Trepar por Andamios está bien para empezar Pero a ver como lo haces en público Hasta lo más alto de esa torre Vuelvo enseguida Esto me está saliendo cada vez mejor Maquecosa Maquecosa El nivel va a tener más de uno hasta abajo Bien Maquecosa Pasta y presto, presto y pasta Y nada Vamos a escalar hasta lo más alto de Oh, qué recuerdos me vienen a la mente con Maquecosa Vamos a escalar lo alto de De la torre Que tengo un amigo que está En un viaje se tiraron todo el día diciéndolo Entonces me Me hace gracia Yo no fui al viaje Ops Ops Pero Que era la frase del día Bueno Vamos a A seguir escalando Si no me muero Bueno, pero de sobra O sea Descender de la torre Ah, que va con tiempo también Descender de la torre Un popis Vamos a ver qué nos dice ¿Qué tal? Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte Informaré a Antonio de tus progresos Termina con tus otras tareas Ya casi estamos Qué precios tan increíbles Qué precios tan increíbles Tengo para mi ser Qué precios tan increíbles No os lo podéis ni imaginar Espalderas de mitad Adiós, señor Hable de mí a sus amigos Ven, trobat o Hugo ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del palacio de la seda Pero los demás no tuvieron tanta suerte Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito Pero eso es lo único que sé Tendrás que buscarlos Os traeré a vuestros hermanos en un santiamén Bien, a rescatar gilipódico gente Pues nada, vamos a rescatar a esta peña Esta presa Bueno, y luego todos me alaben el culo Ah, me alaben, laven el culo Ah, qué gracia Soy destornillante Man, qué cosa Venga, vamos Bueno, eso me ha salido más ruso Venga, vamos Vámonos, átomos Venga, vámonos Vámonos, átomos Eh, qué ha pasado ahí Madre mía Escucha cómo chillan No me extraña que su jefe se... Señores Sí, mande Por favor Era previsible lo que se iba a hacer Hostia, gente con lanzas Ahora es lo que hay que hacer Va, quietos, eh Quietos, quietos Que se confude el panda Joder Venga, hala Ahora, fuete Para dejar tu fuego Genial Me he quedado sin lanza Censurado Eso es censurado, eh Señores Vale, por aquí Vamos A ver a Hugo No me sale muy bien Pero bueno No, es que no me los puedo Es que como se caigan al agua Se ahogan Cuatro aliados Necesitas uno vivo Ah, bueno Vale, esos no se van a meter con nosotros Madre mía Que soy un ladrón Vamos para arriba Como los piti suiz Los piti suiz Ay Ma que cosa ¿Por qué no vienen? Venga Madre mía Voy a estar con el ma que cosa Hoy ¿Podéis contar las veces que digo ma que cosa? Contando ma que cosa Vale, venga Hasta luego Vamos a por los segundos A por aquellos de allí Que están tan lejitos Pobrecito Pobrecito Hoy, pobre Hoy, hoy Pero como ¿Por qué huyo de él? Es que todavía no lo he entendido Ahora Bien Vale, por ahí Es que a veces me entra la vena esa Y huyo Vale, pues Solo hay uno Venga, ataca Hola Los mercados pertenecen al pueblo El Emilio dice que busca la unidad Pero lo único que quiere es controlarlo todo Ya están libres también Llevan dos grupos Conmigo Que solo disfruta ¿Quién es mi hermano? Vamos a Si, mi dominio del inglés no es muy No es muy amplio Allá va todo el vecindario Todo el vecindario Y tu puta madre Quería decir que Siento haber dicho Tu puta madre Es una palabrota Que jamás diría Yo no he dicho eso Está grabado Yo no he dicho eso Está grabado Eh, vale En fila En fila de unos Madre mía Madre mía Me quedan los peores Yo creo Que poco me gusta Esta ciudad Ah, bueno Tampoco estamos tan lejos Tira que iban a estar más lejos Y están aquí al lado Madre mía Que cosa Ahí va Que me hinchan No puedes No puedes conmigo Muchachos Ah Oh ma Ahí Oh Strike Dos Madre mía Yo que tú En serio Yo soy ese tío Y me iba Ya no Ya Ha pasado mejor vida Ha pasado A mejor vida Muchacho Andiamo Ma que cosa Escoltados ladrones Por aquí No Porque os afogáis Sois unos maricones Aviso Entrando En área Restringida No tengo nada En contra de los maricones De los homosexuales Si lo prefino De maricón Yo creo que suena muy ofensivo Bueno A A llevarlos con Hugo Hugo Lepetit Se cagó en un cacetín Y si no estás satisfecho Se cagó en un berberecho Hugo Hugo Lepetit Se cagó en un cacetín Bueno Vamos a Si Sigue la canción Y si no estás satisfecho Se caga en un berberecho Madre mía Paleto Encima Tú quieres morir hoy ¿No? Tú quieres morir hoy Ala Lo iba a matar yo Ya está ¿Por qué no dejáis De tocarme la pola Seguidme a mí Que me tenéis la pola llena Muchachos Venga Es que me tira el mismo La habéis oído No, eso ha sido una amenaza He perdido un hombre ¿Cómo? Porque son unos patosos He perdido dos hombres ¿Cómo? Porque son unos patosos Me ha caído el agua ¡Hugo! Bueno chicos Os dejo con Hugo Y os veo en el próximo Assassin's Creed Por aquí Estoy impresionado No esperaba que lo consiguieras tan rápido Es mi trabajo Informaré a Antonio de tus progresos Ven a verme después Tengo otra misión para ti ¿Qué clase de misión? Búscame junto a los muelles y te lo explicaré Molto vele ¡Suscríbete al canal!